Solo quiero decirles una cosita respecto a esta cámara. La Canon EOS 4000D o su otra referencia, la Canon T100, es la cámara más económica que podrán encontrar actualmente en el mercado con lentes intercambiables. Tiene un valor de aproximadamente 1.300.000 pesos colombianos, o si nos vamos a otros países podrán encontrarla de 400 a 500 dólares. Su precio no está nada mal, pero ustedes se estarán preguntando ¿qué hago yo con esta cámara? Lo que vamos a hacer el día de hoy es que la vamos a probar y vamos a tener una sesión de fotos profesional utilizando por supuesto esta cámara con su lente de kit, el 1855, el que muchos de ustedes consideran como un lente pisa papeles. ¿Será esto cierto? ¿Será que la cámara no da la talla? ¿O por el contrario? ¿Será que yo no daré la talla con una cámara de estas? Vamos a descubrirlo. ¡Comencemos! Para comenzar quiero agradecerles a mis amigos de TecnoAulet que son los que están haciendo este video posible ya que me prestaron esta camarita y por supuesto que dejaré los links en la descripción para las personas que estén interesadas en ir a comprar. TecnoAulet es una marca de tecnología que se encarga principalmente de vendernos equipos de fotografía y de video entre muchas otras cosas más. Así que aquí abajo en la descripción dejaré los links para que vayan a conocer un poco más de la marca y por supuesto puedan comprar esta cámara. Así que organizando este video vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a abrir la cámara, voy a ver qué trae, voy a analizar un poco su diseño y de qué está hecha y por supuesto que les diré las cosas que me parezcan buenas y malas de esta cámara. También diré las cosas más importantes de esta cámara sin entrar en detalles y luego de esto sí me iré a la sesión de fotos. Así que en este momento estará apareciendo el minuto en el cual empiezo la sesión de fotos por si a ustedes no les interesa tanto el tema técnico pero si a ustedes les interesa pues anímense a ver este video completico. Bueno lo primero que voy a hacer es abrir la cámara y como se dan cuenta nos encontramos con los manuales, los de siempre. Voy a utilizar aquí esta cámara GoPro para que puedan ver esto mucho mejor. Siempre recomiendo que se echen una lejidita a estos manuales ya que podemos aprender bastante. Abriendo un poquito más me doy cuenta ya de lo que trae y generalmente pues las cámaras traen esto, no todas pero bueno. Siempre traen su correa, siempre traen su cargador, el cable de poder, la pila y lo que realmente me importa es aquí el lente, viene muy bien empacado y el cuerpo. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a retirar todo esto, la caja y todos los accesorios que no voy a utilizar en este momento y solo voy a dejar la cámara y el lente. Y empezamos con este lente, el 18-55 y ¿qué puedo decir de este lente? Bueno, es sabido por muchos que no es de una excelente calidad ya que no es muy luminoso y tampoco tiene una construcción muy buena. Está hecho de plástico pero es más que suficiente para las personas que están empezando en el mundo de la fotografía. Es un zoom por lo cual podremos utilizarlo en 18 milímetros que nos va a servir de gran angular y en 55 milímetros que nos serviría como un teleobjetivo en dado caso de que lo estemos usando en una cámara APS que es en las cámaras que suele utilizarse. Ahora vamos a analizar la cámara. Así que comenzamos por sacarla de su envoltura. Vienen bastante protegidas, esto me gusta. Y como primeras impresiones, ¿qué puedo decir? Es una cámara que está hecha completamente de plástico. Solo acá en la agarradera tiene una textura plástica porosa que es la que suele venir en las cámaras. Está bastante bien, no se ve nada mal. Y como podemos ver, tiene las marquillas pintadas, no tiene nada de relieve, sino que es solo pintura. Aquí en la parte de atrás de la cámara nos encontramos con unos botones, muy pocos de hecho. Y aquí en la parte de arriba, para destacar, me encuentro de que no tiene la protección para la zapata. Yo personalmente soy bien quisquilloso con esto. A mí me gusta cuidar mucho todo lo que trae mi cámara. El hecho de no ver la protección me molesta un poco. Bueno, pero estamos hablando de una cámara muy económica, en serio. Así que me imagino que quitan ese tipo de cositas para reducir costos. Aquí me encuentro con un dial que me imagino que será del tiempo de exposición. Y con alguno de los botones de acá me imagino que podré configurar la apertura del lente. Otra cosita que destaco es que solo tiene una ruedita. Está también completamente hecha de plástico. Y no tiene un botón de encendido y apagado. Al parecer, al momento de que yo corro este dial, alguna de las opciones ya va a estar encendida. Y si lo corro aquí a off, pues ya la voy a encontrar apagada. Ahora voy a coger la caja y voy a leer las características más importantes de esta cámara que tenemos que tener en cuenta. Hoy ha sido un día bastante caluroso, así que probablemente vean que estoy sudando. Así que vamos a leer estas características. Empezando con los 18 megapíxeles que tiene esta cámara y un sensor APS-C. Que me parece que está bastante bien respecto a calidad-precio, como ya les he dicho anteriormente. Así que me parece que 18 megapíxeles es más que suficiente. Tiene un ISO máximo de 6400, tanto en fotografía como en video. Y aunque aquí no dice, supongo que el ISO mínimo será de 100. En cuanto a video, podemos grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo. Y si quisiéramos hacer cámaras lentas, tendríamos que grabar a 720 a NHD a 60 cuadros por segundo. Me parece que está muy bien. Es un video muy básico, pero estoy seguro que les va a dar una excelente calidad. Como lo suelen hacer este tipo de cámaras Canon. Otra característica es que esta cámara solo dispara 3 fotografías por segundo. La mayoría de cámaras del mercado ya actualmente están disparando de 5 a 6 fotografías por segundo, siendo de las gamas más bajas. Si ustedes quieren hacer ráfagas, no van a poder hacerlo con esta cámara. Y algo que sí me parece bastante importante es que esta cámara tiene Wi-Fi. Y el Wi-Fi puede ser de mucha utilidad para algunos de los defectos que considero que ya tiene esta cámara. Voy a dejar nuevamente la cámara acá. Y ahora voy a decirles que considero yo que está mal en la cámara. Primero que todo, esta cámara no tiene entrada de audio. Y aunque es una gran desventaja, tiene solución. Si a ustedes les gusta el video, pues lo que pueden hacer es que van a grabar el audio externamente. Segunda debilidad que encuentro es que su display no es abatible. Así que nuevamente vuelvo al tema. Si les gusta hacer video y si se quisieran grabar haciendo vlog con esta cámara, probablemente no podrían hacerlo por su display. Pero una buena noticia es que como tiene Wi-Fi, van a poder sincronizar la cámara con la aplicación del celular. Y van a poderse ver en la pantalla del celular mientras van grabando. Así que no están grabando. Eso respecto a video. Tampoco quiere decir que por eso vayamos a tener malos videos. Así que más adelantico haré la prueba. Para fotografía me doy cuenta de que esta cámara tiene nueve puntos de enfoque. Ya tengo que probarla en acción para ver qué tal es enfocando rostros, por ejemplo. O haciendo seguimientos de rostros. Y la vida de su batería es de 500 disparos. Pero lo que me he dado cuenta con las últimas cámaras que he usado. Es que siempre nos ponen una tasa menor de números de disparos que puede aguantar la batería de nuestra cámara. Como por así decirlo, curarse en salud las marcas de cámaras. Porque generalmente, por ejemplo, la Sony A7 III dice que aguanta unos 700 u 800 disparos. Pero he logrado hacer más de 1500 disparos con una sola carga. O la Lumix G7 que también dice que aguanta unos 500 disparos. Y también he hecho alrededor de 1000. Así que eso de los disparos lo voy a comprobar a continuación. Y ahora sí, no siendo más amigos, vámonos a la sesión de fotos. A ver qué puede hacer esta pequeñita con este pequeño lente. Comencemos. Bueno amigos, en este momento ya he llegado al lugar donde vamos a hacer la sesión de fotos. Y ya aquí me encuentro con mis invitados especiales. Y aquí estoy con Dani. Hola Dani. Hola. Y estoy con Oscar. Ay, qué más chicos. Y el día de hoy ellos me van a ayudar con el tema aquí de la sesión de fotos. Como les estaba diciendo. Dani va a ser la modelo y Oscar me va a ayudar con el video. Así que todo lo que ustedes vean de detrás de cámaras lo va a grabaros. Y bueno, no siendo más, ahora sí empecemos con la sesión, ¿cierto? Sí. Dale, comencemos. Aquí ya estoy poniendo la cámara en manual, como se dan cuenta. Y estamos buscando el lugar. Yo creo que empecemos acá, con las ramas. Vamos a ver qué sale. Me doy cuenta que aquí cambio el diafragma, oprimiendo esta opción de aquí y con el dial. Igual que en el resto de cámaras de Canon. Lo voy a utilizar lo más abierto posible. El tiempo sí lo voy a utilizar en 100, ya que este lente no tiene estabilizador y no quiero que me vaya a quedar movido. Listo. Uy, marica, ahí está. La vaina como enfoca. Ya. Listo. Y miremos acá. Aquí, oprimiendo este botón, me voy al display. Y aquí ya podemos ver en tiempo real. Como se dan cuenta, está buscando el rostro. Me parece chévere que tenga un alto enfoco al rostro y hace un seguimiento. Suena bastante esta cámara. Cuando utilizo la cámara con Live View, se demora bastante enfocando. Este tipo de cámaras siempre es igual. Además que no es tan preciso el enfoque al rostro. Se demora bastante. Voy a bajarle un poquito a la velocidad para tener información en las nubes. Eso. Aquí se ve cool si lo pongo en 18 milímetros. Aprovechar que tenemos un gran angular. Para este plano voy a utilizar la parte de 55 milímetros, que vendría siendo la opción teleobjetivo que tiene este lente. Y el diafragma más abierto que me permite usar es de 5 o 6. De todas maneras, como el fondo desenfocado no solo se hace con un diafragma abierto, sino con un lente bien tele. Yo creo que nos va a salir algo de ese enfoque. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. bueno como primeras impresiones que tengo de esta cámara ya al momento de utilizarla las negativas son de que el foco es bastante lento más que todo cuando lo estoy utilizando en el modo live live pero bueno esto suele pasar en la mayoría de las cámaras de espejo yo tenía una nikon de 610 que era una cámara full-frame y pasaba exactamente lo mismo cuando estaba en live view se demoraba mucho en tomar la fotografía así que como opción principal es de que hagan la foto directamente por el visor de la cámara en cuanto a calidad de imagen no tengo quejas algunas siento que es muy buena obviamente me falta ver las fotografías en el computador y falta editarlas pero lo que alcanzó a ver en el display y como me siento es que tiene muy buena calidad de imagen pensando de que estamos utilizando el lente de kit 1855 y considero que si pusiéramos un 50 milímetros 1.8 se vería mucho mejor o si nos vamos más allá con un 1.4 pues tendríamos una calidad extremadamente buena en cuanto a mi experiencia de usuario al momento de tener esta cámara siento que es muy fácil de manejar realmente con algunos cuantos botones ya he podido manejar la cámara no he tenido que tener una introducción muy amplia en este tipo de cámaras ya que como ustedes saben yo manejo es sony y es un poco más complicado y tiene más botones me ha parecido muy fácil manejar esta cámara y creo que por ahora vamos bien ahí como se han dado cuenta les he ido mostrando los valores que he usado en las fotografías y vamos a continuar buscando por aquí algún otro lugar dan y se va a cambiar miren por ahí están y ya está lista para cambiarse se va a alistar y vamos a buscar algún otro lugar para ir haciendo más fotografías otro consejo que quiero darles es que cuando vayan a hacer fotos no sólo con esta cámara sino con cualquier cámara básica o con un lente que no sea muy luminoso es que las hagan en horas del día donde puedan tener muy buena luz en este momento aquí en bogotá son las 10 de la mañana y no tenemos un sol muy fuerte porque generalmente bogotá tiene días muy nublados lo que nos ayuda a tener una luz más suave pero vamos a tener mucha calidad de imagen porque podremos utilizar el ISO en 100 si le doy clic aquí a ese botón me van a salir todas las opciones como se dan cuenta tengo el enfoque en el rostro tengo el balance de blancos automático entre muchas otras opciones en este momento estoy disparando las fotografías en raw y en jpg de alta calidad y necesitaba cambiarle el ISO no pude hacerlo con el botón pero bueno recuerden que es la primera vez que utilizo una cámara de estas así que le voy a dar set acá y con esta opción voy a poderle cambiar el ISO de una manera más difícil porque estoy seguro que debe haber algún atajo en la cámara para cambiarle el ISO no me funcionó este pero bueno, de pronto no la tengo bien configurada la vuelta está en la cámara bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esta nueva sección en mi canal si ustedes quieren que siga haciendo reviews de más productos pues nada no duden de dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios su opinión nuevamente muchas gracias a tecno outlet por haberme prestado esta cámara y nuevamente si ustedes desean comprarla pues los links están aquí abajo no olviden darle like a este vídeo suscribirse a mi canal y compartirlo con las personas que ustedes consideren que les pueda gustar este contenido o con las personas que ya compraron esta cámara o están pensando en comprarla tampoco olviden que tengo un hashtag que se llama jones ph pueden ponerlo en todas sus fotografías en instagram y de esta manera yo estaré pasando a ponerles todo mi amor darles like a las que más me gustan y comentándose no siendo más amigos ahora sí nos vemos la próxima semana y hasta pronto chao bueno que me ha parecido esta cámara siento que es una muy buena cámara se parece a la que yo me compré cuando empecé solo que la mía era nickel pero era de la misma gama y creo que tiene un resultado similar respecto a eso pensemos que esta cámara es para principiantes así que si ustedes están empezando en la fotografía pues no esperen más en serio una cámara como estas les va a ayudar mucho a aprender todo lo que necesitan saber y ya más adelante van a poderse pasar a un equipo mucho más costoso pero pueden sacarle el máximo provecho a esta chao